Rismando o acotándote men, y sos una perra resentida Estamos en el Oliver, no es el Oliver Atom Soy la Atomic Bomb, que hoy en día vos te salva la partida Uy, hablaste en inglés, pero igual fíjate no te voy a decir remera blanca y tampoco negro Pero fíjate que yo soy una aguja y en el hilo ahora fíjate como la enebro Recién me gritaron, hey gamba, hablale en inglés No, esperá que yo soy muy bueno y por su salud tampoco quiero que le explote el cerebro Eh, no le explota el cerebro, pero mi freestyle viene avanzando Y te aplasta cual panzer, con rima vengo improvisando Y dándolo todo vengo en la rima de Lander Yo, mi estilo, a vos te aplasta cual panzer A este blanco es más difícil pegarle, no le pegás ni con un sniper Yo, no le pego con un sniper, pero no te doy nada, no te gano el dinero, tampoco la lucha No podés hacer nada, vos sos Garu corriendo, yo te persigo cual puka Pero no podés hacer nada, porque ahora este tib no es ningún brazuca Yo no te pego con un sniper, te gojuro al lado que te tiro y te pego con una bazooka Te pegas con una bazooka, pero igualmente te suicidas a la hackbama Con freestyle que viene improvisado perro, y a vos te la va a acotar Sabes que pasa, yo te la complico, pegame con una bazooka Total, nada hace más letal que el cuchillito Ah, el cuchillito, o sea la paca, pero no podés hacer nada cuando te me ataca No podés hacer nada, vos decís que yo me suicido, pero no podés porque la flasheás No podés hacer nada porque tu arte ahora mismo no se convida Decís que yo me suicido cuando te mato, te mato y te llevo para la otra vida Para la otra vida, si voy a seguir rimando Armando el beat con el freestyle que viene improvisado perro y te salpica Vos sos un cordobés en la pampa, y sos tan pelotudo que si se prende fuego el caldén Salí gritando, sal de ahí chivita chivita No podés hacer nada cuando yo lo acribillo Pero vos tenés un estilo al mío, más que cortejo te dejo porque vos sos muy sencillo Fijate que yo te mato en el tema, al principio también en el escribillo Vos decís no hay nada mejor que la faca, madafaka, yo te marco los nudillos Te marcas los nudillos, pero te estás trabando Ahí mi freestyle viene negro Con el estilo perro y soy un panzer Con el estilo mi estilo a vos te convence Tiraste la toalla antes que la batalla comience No, no podés hablar, no hables de tirar la toalla, pero no tenés nada que refleja No podés hacer nada si este pibe quiere rapear, pero solo la derrota se la deja Este piensa que es un rapper real y que toda la mierda la refleja No me hables de que tirar la toalla, si vos sos Tyson pelotudo mordiendo las orejas Todos juntos en la cuenta de 3, 2, 1